Tocá la puerta, a ver si hay alguien Alí la voz, tocá la voz Tocá la voz Está saliendo humo de la puerta Alí la salí Así es el hilo, a la puerta Tocá la voz Tocá la voz Tocá la voz ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Wow! ¡El truco de maria que existe! ¡El truco! ¡Gracias! ¡El sí! ¡Le devolvé la varita! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡Ahí es todo el humo que salió! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ahí es el libro! ¡Hola, libro! ¡Hola, libro! ¡Hola, libro! ¡Abre la boca! ¿Viste? ¡He la cierra! Es un libro que abre la boca, si quiere lengua. ¡Ay! ¿Por qué me asusta? A ver, enloqueció el libro.